Número 4, semana número 4 del curso Métodos y Técnicas de Investigación Criminal 2. Para esta semana debo desarrollar el tema denominado Conclusión de la Investigación. Ustedes saben de que como siempre, pues yo trato de darle la continuidad al programa de estudio, siempre lo he dicho, es un programa muy bien estructurado, muy bien hilvanado, que permite que avancemos en conocimientos, que adquiramos nuevos conocimientos con cada clase. Pero a la vez que retroalimentemos los temas que ya hemos visto. Y no solo en este curso, sino también en su curso de procesal penal y penal. Esos cursos que tienen que ver mucho con esta clase. Así que, bienvenidos nuevamente a esta su clase. A lo largo de la semana, pues ha habido varias situaciones con las noticias. No sé si ustedes se han dado cuenta, supongo que sí, han estado bastante pendientes. De esos temas en los que es necesario saber si el Ministerio Público va a requerir la apertura, cuánto tiempo va a querer pagar la investigación, si es necesaria la imposición de alguna medida sustitutiva o la prisión preventiva. Hay una noticia que ha venido dándole vueltas desde la semana pasada hacia los medios, que ha sido muy mediática, que ha sido bastante difundida en diferentes medios de comunicación. Entonces, justo ayer, creo que fue, ayer, cuando una de las personas, la persona de sexo masculino, quedó ligada a proceso por cuatro delitos, tengo entendido, ¿verdad? El Ministerio Público se pronunció respecto de que era necesario que quedara sujeto a la prisión preventiva. ¿Por qué? Porque por su calidad, por su trabajo y por todo lo que él, el beneficio que él podría tener, podría obstaculizar la investigación. ¿Y qué ocurre si se obstaculiza la investigación? Pues, pues es evidente, ¿verdad? Es por sentido común, pues, la conclusión de la misma no será de la manera más adecuada, más objetiva o más acorde a estas constancias procesales. Yo, de verdad, no estoy diciendo si esta persona es culpable, si es inocente. He peleado mucho la presunción de inocencia. He peleado mucho, no solo en las clases, sino también en cada uno de los procesos en los que he tenido intervención. Por el respeto al debido proceso. Ese respeto, ¿verdad? Entonces, ¿qué piensa usted de que aquí pidieron una presión preventiva? Los delitos por los que la persona quedó ligada al proceso, pues, dan cabida a alguna medida sustitutiva. Dan cabida a ese beneficio del artículo 264 del Código Procesal Penal. Me hace recordar aquella clase en la que hablábamos del autoritarismo cool que vive o que sufre América Latina. Yo, de verdad, no conozco al personaje. No comparto muchas de sus... De hecho, no comparto nada de su ideología ni de la forma en que trabajaba. Pero siempre lo he dicho, ¿verdad? Al final todos somos seres humanos. Todos padecemos. Y qué feo cuando ya nos toca recibir la cucharada de nuestra propia medicina, ¿verdad? No es agradable. Entonces, decía yo, ¿por qué tan tan severa? Es una persona de edad avanzada. Bueno, supongo que ha de padecer enfermedades. Pero no se le benefició con una medida sustitutiva. ¿Por qué? Porque argumentó la fiscalía de que podría en algún momento obstaculizar la investigación que ellos iban a realizar. Ahora le pregunto, bien, yo a usted, ¿qué piensa del argumento? ¿Escuchó cómo resolvió el juez? ¿Cuál fue su postura acerca de esas grabaciones que fueron obtenidas? O sea, hablemoslo objetivamente. O sea, yo respeto su punto de vista. Porque pues cada quien en el ámbito jurídico es tan amplio. ¿Qué piensa usted de esas grabaciones? ¿Eran lícitas? ¿Eran ilícitas? ¿Pueden tener valor probatorio? ¿O estaríamos aquí hablando en algún momento de la teoría del fruto del árbol envenenado? ¿A qué? ¿O qué hemos venido hablando? Vean cómo se va materializando en un caso concreto. Y en aquel entonces, cuando estábamos viendo nuestras clases, no sabíamos que esto iba a ocurrir. O que este caso tan mediático iba a aparecer. Y que aquí podíamos aplicar cada una de esas clases. O sea, el juez dio su argumento, dio su razonamiento diciendo por qué no le parecían ilegales. Por qué le daba ese valor de ser útil, pertinente, lícito, idóneo. Un medio de investigación. Todavía no es un medio de prueba, ¿verdad? Pero, ¿le cuadra a usted esa resolución con nuestro derecho interno? Como les digo, de verdad, yo no tengo ningún interés en que la persona esté detenida o esté libre. No me interesa. Lo que yo veo para cuestiones de estudio son las incidencias que se van dando dentro de ese proceso. Es un proceso muy, muy, muy particular. Muy mediático. Tal y como él hacía también en los procesos. Entonces, ¿qué tiene que ver toda esta noticia con nuestra clase de hoy? Que ese punto de partida debe tener un final. Una conclusión de la investigación. ¿Cree usted que el Ministerio Público va a ser capaz de investigar en dos meses? ¿Un monstruo de proceso? Es un monstruo. Estamos hablando de lavado de dinero, fraude. No recuerdo qué otros delitos. O sea, al final ya cansa oír lo mismo. O sea, hay más hechos violentos, ¿verdad? Hay que reiterar de otras cosas también. ¿Cree usted que en dos meses ya llevaba bastante avanzada la investigación? Pero hay que coronarla. ¿Por qué? Porque el abogado defensor seguro va a empezar a buscar puntos de quiebre de la investigación. Para poder él ejercer ese derecho de defensa de su cliente. Entonces, ¿cómo cree usted que el Ministerio Público se va a pronunciar? ¿Será que va a presentar una acusación vencido del tiempo de la investigación? ¿Una clausura provisional? ¿Un sobreseguimiento? ¿Cabe aquí un archivo como conclusión de la investigación? ¿Cabe una desestimación? ¿Así sabe de qué le estoy hablando y en qué consiste cada uno de estos medios que el Ministerio Público puede presentar? ¿Cómo punto final a su investigación? A esta etapa del proceso. La etapa preparatoria. Esta etapa que fue común no solo ahorita en el sistema acusatorio, sino que también es común con el sistema mixto y con el sistema inquisitivo. Esta investigación. Dos meses. Yo siento que es obvio. El abogado defensor va a decir, no, 15 días. ¿Qué ratos venían manejando el proceso? Pero van saliendo cosas en la audiencia, van dándose incidencias, van surgiendo eventualidades y todo eso se tiene que demostrar. Vimos que el abogado defensor empezó a reclamar que no eran lícitas esas grabaciones y dio su argumento. Pero el juez resolvió de una forma distinta dándole legalidad a las mismas. ¿A quién le asistía la razón? ¿A la defensa o al juez? ¿Recuerda usted que hemos hablado del artículo 24 de la Constitución Política de la República? ¿Cree usted que se aplica aquí en este caso? O así como lo resolvió el juez, pues hay derecho, mencionó el derecho español, las resoluciones de España. O sea, un derecho comparado. Al final, pues la verdad, resolvió de una forma muy convincente, ¿verdad? Por eso les digo, ¿cuál es su punto de vista? ¿A quién apoya usted? ¿Cuál postura apoya usted la defensa? O sea, sin volvernos parte, así como apasionados de defender al sujeto en sí, sino a lo que ha pasado en el proceso. ¿A quién apoya? ¿A la defensa o al juez? ¿El Ministerio Público? El Ministerio Público solo tiró el anzuelo y allá, pues, vean cómo lo resuelven. Entonces, veremos aquí a lo largo de nuestra clase la forma en que se va a ponerle un punto final a esta investigación. Lo hemos hablado en otras clases, pero hoy lo vamos a ver de una forma más específica. Entremos al objetivo de nuestra clase. ¿Qué es lo que yo busco hoy en nuestra clase? Bueno, darle continuidad al desarrollo del programa de estudios. Pero, pretendo nuevamente realizar un repaso sobre las formas en que puede concluir una investigación dentro del proceso penal y hablar algo del procedimiento abreviado. ¿Sabe usted en qué consiste el procedimiento abreviado? ¿Ha escuchado ustedes o ha visto? ¿Ustedes ya hicieron o están haciendo sus prácticas penales? ¿Ha escuchado o ha tenido a la mano alguna acusación en la vía del procedimiento abreviado? ¿Ya tiene usted un código procesal penal con sus reformas que incluyan el procedimiento de aceptación de cargos? O alguien de la jornada del sábado me mandó una pregunta y dijo, ¡qué interesante la pregunta! Me decía, licenciada, ¿el procedimiento abreviado es lo mismo que la aceptación de cargos? No en cuanto a figura jurídica, sino al resultado del mismo. ¡Ay! Dice, ¿cómo le respondo? ¿Cómo le respondo? Porque sí me puse un poco en jaque, porque yo sabía la respuesta, igual que ustedes, ¿verdad? Pero a veces uno no sabe cómo expresarla, cómo pronunciarse, ¿verdad? Entonces dije, ¡ay, qué buena pregunta esta! Y se las transmito a ustedes. ¿Es lo mismo un procedimiento abreviado que un proceso por la aceptación de cargos? Mediante la aceptación de cargos, ¿o sea? O se los replanteo, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Lo vamos a ver. Bueno, vamos a ver algo específico del procedimiento abreviado. Porque aceptación de cargos no me mencionan nada en el programa de estudios, porque pues es reciente esta reforma. Necesito que vayamos al artículo 289 del Código Procesal Penal. ¿Para qué hablemos de la finalidad y alcance de la persecución penal? ¿Cuál es el fin? ¿Qué es lo que pretende buscar la persecución penal? Veamos aquí. Tan pronto el Ministerio Público tome conocimiento de un hecho punible por denuncia o por cualquier otra vía fehaciente, debe impedir que produzca consecuencias ulteriores o promover su investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. Bueno, tan pronto, no dice tres horas después, seis horas después, veinticuatro horas después que el Ministerio Público tenga conocimiento de un hecho punible. Pues tiene que empezar a ver qué hace, ¿verdad? No, aquí tiene que ser tan pronto. Debe impedir que produzca consecuencias ulteriores. ¿Qué pasa entonces? Ah, bueno, pues yo tengo conocimiento de que ahorita, yo, Ministerio Público, de que escuché aquí que dos personas estaban platicando que van a ir a matar a alguien de allá de por no sé qué zona, de la ciudad capital o de algún departamento. Ay, mañana pongo la denuncia porque ahorita, ahorita de noche yo tengo que ir a cenar y ya muy cansado, todo el día estuve recibiendo denuncias, entonces mañana, un conocimiento de oficio que se vaya. Esa es la vida de una persona. Y aquí el artículo 289 establece que debe de actuar de forma inmediata, tan pronto. ¿Por qué? Porque lo que se busca es impedir que se produzcan consecuencias más graves. No lo dice aquí, ulteriores, pues es sinónimo de algo más grave. Debe promover la investigación para requerir el enjuiciamiento del imputado. Yo sé que a veces ustedes tal vez no le encuentran mucho sentido a los artículos, pero ya cuando estén en el ejercicio de su trabajo, cuando ya estén, o yo desconozco si alguien de ustedes trabaja en el Ministerio Público, trabaja en el juzgado, trabaja en el sector justicia, Instituto de la Defensa Pública Penal, Instituto de la Víctima, no sé. Pero si es así, usted entonces sabe que muchas veces los artículos se asocian directamente a los casos. ¿Por qué voy a este punto? Porque si usted no, no lo ha experimentado en este momento, cuando ya está en el ejercicio de la profesión, va a establecer, va a ver, ay, sí, pues, era de esto, de lo que la licenciada hablaba, o lo que queda, señora hablaba, es esto. Y lo va a entender, y lo va a comprender, y se va a sentir feliz porque, pues, valió la pena todo ese esfuerzo. Bueno, ¿a dónde voy con esto? Que debe impedir que se produzcan consecuencias ulteriores. Bueno, hablemos de un método especial de investigación. Vieron que en esta audiencia que yo les comenté, hasta hablaban y en su argumento a la defensa dijo, ¿por qué no se implementó un método especial de investigación? ¿Por qué no se habló, por qué no se implementó las escuchas telefónicas? ¿Por qué no se trabajó con un agente encubierto? O sea, el abogado conocía la ley. Y sabía cuál era la función de cada una de estas figuras, de estos métodos especiales de investigación. Estoy segura que usted también, porque ya habrá leído su ley y habremos repasado un poquito aquí en cada una de las clases. Pero, centrémonos específicamente en esto, una interceptación de llamadas telefónicas. ¿Sabe usted quiénes están involucrados? ¿Qué unidades de la MP? ¿Verdad? Hablábamos en clases anteriores de la UMI, Unidad de Métodos Especiales. Ellos son, yo siempre antes decía, los DICRIS hacen el trabajo más difícil, aquellos que van a procesar las escenas del crimen. El auxiliar, pues tal vez el auxiliar no tanto, porque pues en una escena solo va a dar instrucciones, va a dar lineamientos. Y sí trabaja, pero pues el trabajo sucio, pesado, si lo queremos ver así, lo trabajan los DICRIS. Pero cuando yo empecé a ver el trabajo de la UMI, decían, no, el trabajo no es pesado, de todos los auxiliares, considero yo que lo realizan la UMI. ¿Qué? Porque no saben qué momento va a haber una llamada telefónica del método que esté implementado, que esté activo. O sea, es impredecible el tiempo. Y si llaman a las 12 de la noche, la persona que esté de turno, ¿quiere decir que no va a poder dormir? Tiene que estar atenta, tiene que estar alerta. ¿Y qué pasa si no hay movimiento, si no hay llamadas? El cansancio empieza a ceder. O sea, el cuerpo cede al cansancio, el sueño. Y si en algún momento me duermo, yo como auxiliar de la UMI, y se me pasó la llamada. No grabé la llamada, Dios mío, ¿y qué pasó? Y ahorita acordaron que van a ir a matar a alguien, que le van a ir a disparar a alguien. Yo no sé si ustedes alcanzaron a escuchar, pero yo recuerdo que, no, como ustedes todavía no hemos visto eso, no sé si les reproduje unos audios de unos métodos, de unas escuchas que yo tengo. Y las personas en la medianoche se estaban poniendo de acuerdo, esta estructura criminal, para viajar a un departamento y al día siguiente, o sea, al tercer día, digamos, tomar por asalto, por sorpresa, los predios de buses, y no les importaba, porque era lo que ellos decían, disparar a quien fuera, quien estuviera ahí. Todavía alguien de la estructura criminal dijo, pero es que ahí están los dueños, y hay viejitos, dijo, hay ancianos y hay niños. No importa, dijo el jefe. Ustedes vuelen plomo. Esa era la instrucción. ¿Qué pasa entonces si yo me duermo? Porque el cansancio, pues ni modo, soy ser humano, me quedé dormida. Y no supe de esa llamada, no supe de eso. Entonces, ¿en qué momento el Ministerio Público va a impedir esta consecuencia? Por eso les digo, el trabajo de los auxiliares de la UME es bien pesado, es bien cargado, y andar escuchando. Yo creo que no debe ser rico andar oyendo. Lo retomo, me llega un momento en el que pienso que ya uno no quiere ni oír su teléfono, ¿verdad? Pero lo importante aquí es de que la Fiscalía, estamos hablando en el caso hipotético de una intervención telefónica, debe de reaccionar. ¿Ha visto usted en las noticias que dicen, se tuvo un vehículo tipo taxi en el que viajaban dos personas y a bordo iban, y ambos llevaban armas de fuego, o todos llevaban armas de fuego, o estaban transportando un cargamiento de armas de fuego porque iban a ir a dar un ataque a tal lugar? ¿Cree usted que eso es coincidencia? Yo respeto el trabajo policial. Sé que hay muy buenos elementos policiales, pero ¿cómo hace uno para saber en qué carro de todo ese universo de vehículos que pasan a cada rato? Va algo ilícito. Tiene que haber un método. Entonces, es cuando el trabajo de Ministerio Público se materializa. Obvio, los policías que hacen el operativo, que participan en el operativo, ellos no saben cuál es el método, qué está pasando. A ellos solo se les gira la instrucción de que va a pasar un vehículo con tal color, o tal automóvil, no sé, camión, de tal color. Entonces, es cuando en los operativos se empiezan a parar vehículos de esas características. Porque el método está dando resultado. Y el Ministerio Público está cumpliendo su mandato establecido en el artículo 289. Impedir. Hay motoristas también. La Policía Nacional Civil detuvo a dos personas que se conducían a bordo de una motocicleta placa tal, misma que estaba solvente, o bien tenía deporte de robo. Y detuvo a A y B, sujeto A y B, y el sujeto B llevaba un arma de fuego que iba a ser utilizada para atacar a Roma. No sé, una venta de jugos, una panadería, una tienda, cualquier cosa. No son coincidencias. Es el efectivo trabajo que está haciendo el Ministerio Público en conjunto con Policía Nacional Civil. Porque yo pienso que para los policías a mí es bien complicado ver en todos estos carros. ¿Y si por parar este carro se me fue el de verdad el que yo necesitaba? Yo recuerdo que en un método iban para Santa Lucía con su mal guapa. Hicieron tres cordones de seguridad, tres anillos hicieron ellos. ¿Por qué? Porque previeron que como iban saliendo de la autopista, iba rápido el vehículo. Entonces ellos dijeron, en el primer reten no van a parar. Pongamos un segundo. Si no paran en el segundo, lo más seguro, sí, fijo, fijo, decían ellos, en el tercero sí los detengan. ¿Por qué? Porque iban a matar personas, iban a atacar un predio de buses. Y de una vez dijo el jefe, no importa quién esté ahí, ustedes échense a la gente. Que aprendan, imagínense. Y efectivamente, así como la logística que implementó Policía Nacional Civil, así ocurrió. No pudieron parar en el primer reten por la velocidad que llevaban. Entonces les fueron cerrando en el segundo reten. Todavía lograron pasar en el tercero si ya no pudieron. Y los detuvieron. ¿Qué pasó ahí? El Ministerio Público detuvo esta matanza, junto con Policía Nacional Civil, a través de un método especial de investigación. Los detuvieron, los consignaron. No se les hizo saber a ellos que estaban siendo escuchados, porque el método seguía generando operativos a nivel república. Se los consignaron como un delito flagrante. Vimos ya hace unas clases en qué consiste la flagrancia. Entonces ellos fueron detenidos, no por homicidio en grado de tentativa, porque ellos no sabían que ya sabíamos. Entonces fueron conducidos por, no es portación ilegal de arma de fuego, sino transporte o traslado ilegal de arma de fuego. Transportar armas. No recuerdo ahorita cómo se llama exactamente el delito, pero era por transportar armas. Y fueron consignados, jamás supieron ellos que tenían un método, que estaban siendo escuchados. Entonces vemos aquí la importancia. Aquí sí se logró prevenir, se detuvo esa situación. Pero, ¿qué pasa? Porque hubo otro método también, en el que la angustia estaba, pero, y la adrenalina estaba a mil, estaba al máximo. ¿Por qué? Porque el método solo decía, la estructura criminal se hablaban, y decían, hay que darle, y mátenla, mátenla, porque estaban hablando de matar a una persona. Pero no sabían, o sea, en el método no decían la dirección exacta. Obvio, ellos no iban a decir, hay que llevarla a la quinta avenida, 6-70, zona 1 de la ciudad capital. No. Ellos solo decían, llevenla a la casa de la, no sé, de la, cualquier nombre de la, del sujeto A. Y los que iban a ejecutar, sabían dónde quedaba eso. Entonces, pero el ministerio público no sabía, la policía no sabía dónde vivía esa persona. Entonces, inmediatamente, Policía Nacional Civil empezó a ubicar, las antenas, el levantamiento de las antenas. Entonces, más o menos, logró determinar un radio, de dónde podría estar, iban a ejecutar a esta persona. Pero como eso era en el ratito, o sea, la víctima ya se dirigía al punto donde le iban a dar muerte. Entonces, inmediatamente se empezó a coordinar, que por favor, en todo ese radio, los policías buscaran alguna casa donde alguien estuviera pidiendo auxilio. Pero yo decía, y si ya no va a gritar, no la van a dejar gritar a ella, seguro la van a mordazar, le van a poner de esa cinta gris, que les ponen en la, esa que pegan bien duro. No van a escuchar gritos. O toquen, decía, entonces dijo alguien, toquen, y donde no abran la puerta, boten la puerta. ¿Y qué pasaba si era una casa particular y las personas andaban trabajando? O sea, vean el riesgo que esto conlleva. Un allanamiento ilegal. ¿Pero qué era lo que se buscaba? Rescatar con vida a esta víctima. Aquí no importaba, aquí como los bomberos, los bomberos no saben, ay, es que este es delincuente, hay que se quede, ay, es que este pertenece a una estructura criminal, miren, ahí trae algo que lo diferencia. No, hay que se quede. O sea, el bombero tiene esa mística, tiene ese, no sé, esa empatía. Ser humano, ser humano, no importa. Hay que darle la ayuda. Igual ocurría esta vez. Era una persona, era una mujer y era una menor de edad. Entonces empezaron a tocar, a tocar, a tocar, a botar. Los vecinos más o menos sospechaban que era lo que estaba pasando y los vecinos se empezaron a guiar. Obvio, no les decían, ay, sí, mire, queda vuelta. Porque si no, los próximos eran ellos. Entonces con gestos, señalando así con la boca, ellos iban guiando. ¿Qué pasó? Al fin se logró llegar a la casa. Tocaron, nadie abría. Era un silencio total, pero era un silencio de aquel, su sexto sentido le dice que aquí está ocurriendo algo. Entonces escucharon que, que en el patio al final, de tanto, de tanto silencio que había, alcanzaron a escuchar que algo ocurría en el patio. Entonces les dijeron, se están brincando para la otra casa. Botaron la puerta y encontraron el cuerpo de la víctima ya así, sin vida. ¿Se pudo detener esto? No. ¿Se logró aprender a las personas? Tampoco. Al menos en ese momento. Porque según ellos se fueron. Ah, bueno, ya encontraron, dejaron ahí al cadáver, ¿verdad? Porque ya lo empezaban a descuartizar. Si le habían dado muerte, pues no lograron descuartizarlo totalmente. Estaba muerto. Ella estaba, estaba sin vida. Del método de investigación, ellos siguieron generando llamadas e información. Entonces se logró saber quiénes habían sido los que habían ejecutado a la muchacha. Una vez quemado el método, porque así dicen, ya cuando se da a conocer que hay un método, que ya se debilitó por completo la estructura, ellos se dieron cuenta que habían estado siendo escuchados durante casi año y medio. Año y medio en el que no sé cuántas armas se lograron decomisar, se evitaron muchas muertes, muchos ataques armados también. Pero vemos esa tecnología que está al alcance del Ministerio Público y que es bien utilizada. Ese trabajo que da sus resultados. Y que tal vez la familia de las víctimas ni siquiera se entera de que ellos están vivos, que sus familiares están vivos, gracias al efectivo trabajo que realizó el Ministerio Público y Policía Nacional Civil. En ese entonces también se contó con el apoyo del Ejército Nacional, porque era una zona roja, eran callejones donde no podía entrar nadie. Pero el Ejército sí. El Ejército fue abriendo el camino. Lamentablemente hoy el Ejército ya no puede dar todo ese apoyo. Pero en aquel entonces sí. Cuerpos de seguridad del Estado buscando, velando por el estricto cumplimiento de las leyes. ¿Qué pasó con esto? ¿A dónde voy? ¿Qué se siguió investigando? ¿Qué en algún momento se pidieron órdenes de aprehensión? Y pues las personas responsables fueron condenadas con muchísimos años. Pues ya fueron condenados. Fue hace 10 años que ocurrió eso. Entonces vemos que el Ministerio Público cumple con su trabajo. Hay algunas fiscalías que sí trabajan. Hay otras que de verdad buscan la forma de cómo quitarse el trabajo. Pero bueno, se me paró. Formas en que una persona puede ser privada de libertad. Lo especificé hace un momento en el ejemplo que les puse. Las personas huyeron, los que le dieron muerte a esta jovencita. En ese momento no pudieron haber sido detenidos. Se fueron, se fueron por los callejones, se brincaron las casas. Sí, ya no hubo chance de agarrarlos. Y eso que la Policía Nacional Civil, de verdad, mis respetos, son bien ágiles para eso. Y la adrenalina. Yo digo que para ser policía hay que tener esa virtud. No cualquiera puede ser policía. No cualquiera puede ser miembro del Ejército de Guatemala tampoco. No les importa. Van con aquella convicción de que pues si ha de perderse la vida, es en el cumplimiento del deber. Yo no podría. Yo la verdad no puedo. Entonces, mis respetos para cada uno de los integrantes de los cuerpos de seguridad del Estado. Pero, en esta ocasión, no pudieron detener a las personas por flagrancia. Ni por cuasi-flagrancia. Entonces, hubo que esperar a que, con justificación, ya conseguimos el método, existiera una orden judicial para sacar a estas personas de circulación. Entonces, ya se echó a andar el artículo 257 del Código Procesal Penal. Y una vez ejecutadas las órdenes de aprehensión, las personas detenidas, ¿qué ocurrió? Bueno, pues entonces ya entró a batear, por así decirlo, la Constitución Política de la República de Guatemala en sus artículos 6, 7 y 9. ¿Qué contemplan estos artículos? Plazos. Plazos que son respetados sí o sí. Yo recuerdo que una vez estaba haciendo efectiva una orden de aprehensión por un delito de parricidio. Pero me tuve que ir a San Marcos. Y, mire, tuvimos que velar al hombre que había dado muerte a su hijo de dos años. Teníamos que ejecutar la orden de aprehensión. La persona salió. Llevábamos hasta orden de ganamiento, entonces pasamos velando en la noche, rodeando la casa. Porque como es el campo, entonces decíamos, si él sale a las 4 de la mañana y llegamos a las 6, él ya no va a estar. Entonces, pues ni modo, hay que montarle vigilancia. Entonces, pues nos quedamos afuera. Y efectivamente, él a las 4 de la mañana salió, pero salió al baño. Y el baño no es como en las casas de aquí en la capital, que a veces el sanitario está dentro de la casa. El baño, la letrina está para afuera. Y entonces cuando él salió, me dice un clic, clic, clic. Ahí va, ahí va, ahí va. Ya se va, ya se va, ya se va. Entonces todos ejecutaron la orden de captura. Y él así, con su chancleta, pues sí, se acababa de levantar, ¿verdad? Bueno, entonces ya, nos vamos, le dije yo. Y me dice uno, clic, disculpe, yo no me quiero arriesgar. O sea, vean la sensatez del policía. Yo andaba con la adrenalina hasta arriba y no, no, no dilvanaba bien las garantías constitucionales. Y le dije, ¿o qué es lo que le da pena a usted? Me dijo que cualquier cosa puede pasar en el camino líquido. Pueden haber bloqueos, pueden haber accidentes. Y yo siento que estamos muy lejos y tal vez no llegamos en seis horas. En seis horas hay que ponerlo a disposición del juez. O sea, era un elemento de policía. Yo era la fiscal y yo no había considerado eso. Yo dije, ah, llegamos y ya. No, y él me dijo, hay todavía que hacer la consignación licencial. La consignación lleva tiempo. Y yo no sé si en torre de tribunales los compañeros, pues, pues vamos por turnos. Me dijo, y si ya hay unos adelante que nosotros, se nos va a pasar el plazo. Por gusto todo lo que hicimos. Digo, sí, tiene razón. Con mi mando, con mi jefe y me dijo, sí, tiene razón. Él tiene razón. Entonces, vayan al juzgado de paz. Pónganlo a disposición ahí. Dentro del plazo de las seis horas vas a tener mucho tiempo, me dijo. Y ya se vienen despacio. Porque entonces lo van a escuchar a él dentro de 24 horas. Ya tiene 24 horas. Ganaste ese tiempo. Se respetan esos plazos. Sí o sí. ¿Por qué? Porque si se llegara a incumplir. De no ponerlo a disposición dentro de seis horas, se puede plantear una exhibición personal. Y va para afuera. Es que tiene una orden de presión, sí. Entonces se hubiera apurado usted. Porque usted le está vulnerando sus derechos, su garantía. Entonces ya cuando usted esté preparado, entonces se ejecuta la orden de presión, pídenla nuevamente. Pero ahorita se va. O sea, no podemos arriesgar un proceso así por tiempos. Porque estos primeros dos plazos se respetan. Después, el del periodo de la audiencia intermedia, de la presentación del acto conclusivo. Eso puede el Ministerio Público jugar un poco. Pero estos primeros plazos, no. Hablemos entonces del procedimiento preparatorio. Otra vez vamos a hablar un poquito del procedimiento preparatorio. ¿Qué es esto, el procedimiento preparatorio? Vimos que es común a los sistemas que ha habido en el proceso penal. ¿Cuáles son esas fases comunes? Pues el preparatorio o investigación o sumario. Y el del debate. Ah, va. Pero ¿cuál es el objeto de la investigación? ¿Qué busca el Ministerio Público? O investigar. En la averiguación de la verdad. Va a averiguar esa verdad. El Ministerio Público deberá practicar todas las diligencias pertinentes y útiles para determinar la existencia del hecho. Con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. ¿Cuáles son esas circunstancias? Tiempo, modo y lugar. El Ministerio Público va a recabar, va a practicar todas las diligencias pertinentes, pero sin salirse del marco legal. Para poder decirle al juez en cualquier momento, tiempo, modo y lugar en que ocurrieron estos hechos. En que esta verdad que se le está sometiendo a su conocimiento al señor juez o a la señora jueza ocurrió tal día, de tal forma, en tal lugar. Si algo faltara de eso, pues le está dando muchas armas a la defensa. Por eso dice aquí, con todas las circunstancias de importancia para la ley penal. Todas se resumen en tres. Tiempo, modo y lugar. Artículo 82 del Código Procesal Penal le establece la forma en que se van a imputar los hechos. ¿Cómo el Ministerio Público le va a decir a esta persona de forma clara, de forma sencilla, entendible? ¿Qué pasó? Pero debe llenar este requisito. ¿Para qué? Para buscar por excelencia. Esa verdad. Como yo le digo, esa verdad histórica. Porque no es una leyenda. No es una fábula. No es un cuento. Es una historia. Es algo real que ocurrió. Como un final desastroso. Como un final trágico. ¿Por qué? Porque se vulneró algún bien jurídico tutelado. No importa cuál sea. Libertad o indemnidad sexual. Propiedad, vida, integridad de las personas. Pero se vulneró un bien jurídico tutelado. Aquello que el Estado me había garantizado que iba a proteger. Ah, bueno. Entonces el mismo Estado va a buscar la forma de sancionar aquel que me afectó. ¿Ya? Bueno, sigamos. Asimismo, deberá establecer quiénes son los partícipes, quiénes son los autores o en qué rol quedaron. Son autores, son cómplices o no tienen nada que ver en este proceso. Bueno, debe procurar también la identificación de ellos. ¿Por qué debe identificarlos? Porque le debe decir al juez que esta persona que está presentando, como posible responsable de la comisión de algún hecho delictivo, se llama fulano, se identifica con tal documento de identificación, tiene tantos años, vive en tal lugar, es hijo de fulano, con fulana. ¿Está casado, soltero, tiene hijos? Tengo que convencer al juez de que la persona que le estoy presentando es la persona correcta, es mi sospechoso. Por eso dice aquí, y el conocimiento de las circunstancias personales que sirvan para valorar su responsabilidad, o influyan en su punibilidad, o influyan en ese posible castigo que va a recibir. Verificará también el daño causado por el delito, aun cuando no se haya ejercido la acción civil. Esto, que les acabo de leer en la presentación anterior y esta, lo encontramos en el artículo 309 del Código Procesal Penal. Lo quiero ver si estamos bien, sí. Bueno, 309. ¿Ya había leído usted su artículo 309? Yo hoy hablaba con un compañero, y en mi trabajo, pues, hay varios abogados. O sea, de hecho todos somos abogados, bueno, solo hay dos asistencias. Pero hay un abogado que yo admiro mucho, porque conoce demasiado, o sea, y me encanta hablar con él, porque él entiende el proceso penal. No cualquiera, aun cuando se dicen penalistas, a veces no entendemos, porque me incluyo. Pero le decía yo, mira cómo te fue en tu audiencia, o mire cómo le fue en su audiencia ayer. Pues bien, me dice él, porque si me trata de tú. Fíjate, qué tal tal cosa, qué tal tal cosa. Y me fue por un hecho notorio. Usted ya vio lo complejo que es el Código Procesal Penal. Le dije, porque mira, pues, el debate en dónde están esos artículos, el eje 300 salgo en adelante. Y una vez que vamos a aplicar un hecho notorio, recuerden ustedes que hablamos de un hecho notorio. En una de las clases lo mencionamos. Porque toda la investigación que usted tiene, de todos esos medios de prueba, al trabajarlos, o al implementar, o ventilarse por un hecho notorio, el Ministerio Público va a decir, bueno, de todo este universo de prueba que tengo, voy a prescindir de este porcentaje, me voy a quedar con este poquito. Se trabajó, se embaló, se procesó, pero lo vamos a dejar de lado. Entonces le decía yo, ¿cómo? Este es un rompecabezas del Código Procesal Penal que tiene que saber uno en dónde están las piezas específicas y exactas para que casen bien. Porque puede ser parecido, pero no va a quedar donde es. Y le decía, se lo piense. Estaba usted hablando del inicio del debate, pero luego se tuvo que retrotraer al artículo 184 del Código Procesal Penal. Casi que al inicio, para poder continuar el debate en un hecho notorio. Y me dijo, fíjate que no lo había visto así. Y me dijo, pero sí, qué bonito, ¿verdad? Sí, le dije, oye, no todos tienen ese dominio de la ley. Sí, me dijo, tenés razón. Qué bueno que no lo tengan todos, le dije, porque pues es algo muy complejo y se adquiere con el tiempo. No es fácil. Bueno, ¿cómo entonces? Aquella clase que vivimos en aquel momento, cuando usted ya venga al Ministerio Público y le diga, mire, que si nos vamos por un hecho notorio. No se va a quedar usted echándolo. O luces con los ojos, así como cuando me quedó la primera vez, porque me pasó. ¿Qué es eso del hecho notorio, Dios mío? No solo eran nuevos los debates y ese nuevo. ¿Qué es un hecho notorio? ¿Cómo aplica eso? Ni siquiera lo había escuchado. Y eso que trabajaba yo en el Ministerio Público, pero cuando seamos. Cuando le toque a usted, va a decir, igual va a tener miedo, pero yo había escuchado eso. Pero veamos cómo es, cómo aplica. No va a ser un tema totalmente nuevo. Por lo menos ya va a saber dónde está. O cuando mire su código, lo va a tener marcado. Así es esto. ¿Cómo entramos, Lick? Así con toda la pertenencia del caso. Conocedor usted totalmente del proceso penal. ¿Cómo sugiere usted que le entreguemos, fiscal? Ah, pues mire, ya ellos marcan el paso. Donde usted va a permitir que su cliente se quede desprotegido con algunos medios de prueba. Y que fueron recabados. Que usted muy celosamente cuidó que se recabaran, pero le va a tener un beneficio. Hablemos del 290 del Código Procesal Penal. Esa extensión de la investigación. Es obligación del Ministerio Público extender la investigación no solo a circunstancias de cargo, sino también a las que sirvan para descargo. Descargo. Cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. Veamos. ¿Es facultad del Ministerio Público? ¿Establece aquí? No. Es obligación. ¿Qué significa obligación? Si quiere lo hace, si no quiere. No, no, no. O sea, debe sí o sí buscar no solo algo que afecte a su sospechoso, sino también a las que sirvan de descargo. Cuidando de procurar con urgencia los elementos de prueba cuya pérdida es de temer. O sea, el Ministerio Público, en esa objetividad, en esa imparcialidad, artículo 107, 108 del Código Procesal Penal, buscando los fines del proceso, artículo 5, va a buscar también aquellas pruebas que aunque no le convengan al Ministerio Público, sí le van a convenir al cliente, al sujeto activo. ¿Por qué? Porque lo que interesa es buscar y demostrar esa verdad. ¿O qué? ¿Vamos a tener a cualquier sospechoso ahí, inocente preso, inocente condenado? O sea, es bien difícil esos términos, manejar esos términos. Fíjense que ayer precisamente estaba yo en la Fiscalía de Ejecución y pregunté, mire, yo vengo de parte de fulana. Y yo, ah, sí, fíjense que la condenada, y yo sentí pesado que le dijeran así, condenada. Pero luego dije, bueno, ¿y por qué me pongo así? Porque pues sí, sí, ya fue citada, oída y vestida en proceso. Yo que tanto que peleo esas fases, dije, sí, ya no es sospechosa, ya no es indicada, ya no es procesada, ya no es acusada. No, hoy sí es condenada, y fue un término correcto. Pero aquí, ¿qué? No importa, para tener estadística el Ministerio Público, ¿va a condenar a inocentes? ¿Va a dejar usted como defensa que eso ocurra? No. Porque entonces regresemos mejor a aquel sistema inquisitivo, pues, ¿para qué tanto cambio? ¿Por qué hubo tanto movimiento, tanto gasto? Si seguimos en lo mismo. No, estamos ante un Ministerio Público objetivo, y si no, pues, para eso está el abogado ofensor, para proponer medios de prueba de descargo, que permitan de verdad demostrarle e ilustrarle al tribunal o al juez de que nuestro cliente no es el responsable, que hubo algún error, que hubo algún malentendido, que algo pasó, pero que no fue él. Entonces, por lo tanto, se busca asegurar con los medios de descargo una posible sentencia absolutoria. Así es que el proceso llega hasta estas instancias. Pero veamos, el mismo artículo nos establece, el incumplimiento o la demora injustificada en la investigación será considerada falta grave y hará responsable al funcionario de las sanciones previstas en la ley. El incumplimiento o la demora injustificada en la investigación para el fiscal que no trabaje de forma diligente y pronta, se le va a considerar que está incurriendo en una falta grave. Y entonces, por lo mismo, va a ser sometido a ese proceso disciplinario que se encuentra en la LOMP, Ley Orgánica del MP. Ya vimos la ley, pero nos concentramos en ver algunos puntos específicos, más no los procedimientos de sanciones disciplinarias. Eso, por favor, léalo usted. Y sí, aprovecho este momento para hacerle la reflexión. Muchas veces aquí, por cuestión de espacio en la presentación, yo no copio el artículo completo. Solo pongo el artículo y algunas cosas que a mí de verdad me interesan y que me van a refrescar de qué es lo que yo tengo que hablar. Pero no puedo copiar el artículo completo porque para eso tienen ustedes su código. Ustedes sí deben de darle lectura completa a todos los artículos. ¿Por qué? Porque ya el examen, todas esas preguntas que uno manda para... Ese mundo de preguntas con respuestas ya se fue. Entonces será la universidad la que le va a dar forma al examen al que ustedes van a ser sometidos ahorita en su primer parcial. Y las preguntas que yo, pues, que formulé ahí tienen que ver con los artículos. Después me van a decir, es que usted no lo dijo, ahí está el artículo. Es que ahí en la presentación dice solo tal párrafo. Usted tenía que leer todo el artículo. Dele lectura a todo el artículo, por favor. Se supone que a estas alturas los códigos ya tienen que estar leídos, analizados, subrayados. Tal vez no interpretados porque cuesta. Pero sí, ya leídos. Todos tienen que estar leídos. Entonces van preguntas. Son décimo semestre. Ya no puedo hacerles la pregunta de la vaca, dale. Y ustedes responden, ¿verdad? No, no, no. Capaz que le ponen ña y no es así. No. Siempre he bromeado un poco con eso porque algunos alumnos dicen, ay, licenciada, falso, verdadero. Y no. Pero los exámenes ya no tienen que ir tan sencillos. Ya tienen que ir de más análisis, de más interpretación. Lean su código. Lean sus artículos, por favor. Tampoco estoy preguntando algo que no he enseñado. Con toda la absolvencia, todas las preguntas tienen que ver con cada una de las clases que he desarrollado. Pero sí, lean ustedes todos sus artículos. Bueno, sigamos. En el caso de haber iniciado el proceso por medio de una denuncia en la que no hay persona sindicada o sujeto a proceso penal, o sea, no hay una orden de prevención, no hubo flagrancia, no hubo cosiflagrancia. Solo una denuncia, por ejemplo, donde X me denuncia a mí por, no sé, por amenazas. Ah, bueno, está bien. No hay persona detenida. Pero el Ministerio Público analiza que no es delito lo que dije. Ay, no, pues esto no es delito. Les quiero hacer una pregunta. Hoy precisamente en el trabajo me estaban hablando y me dijeron, ay, licenciada, ¿se va a ir usted detenida? No, disculpe, porque hay un eximente. El Código Penal establece que ellos pensaron que era broma, pero ya cuando fueron a ver el artículo, ¡ah, es cierto! Sí, es cierto. Entonces aprovecho a hacerle esta pregunta. Por ejemplo, le pongo este caso. Yo, pues estamos a, no sé, a esta época del mes, esta etapa del mes en la que ya, pues, mi salario se me terminó. Es un caso hipotético. Veo yo que mi esposo tiene su billetera, pero así llena de plata, llena de dinero, billetes de doscientos. Como aquellos que salieron en la tele ayer, ¿verdad? Que era el me dijo, con razón, no hay billetes de doscientos en circulación, si todos los tienen monopolizados. Ciertas personas nada más, ¿verdad? Pero resulta que es un caso, ¿verdad? Que mi esposo tiene su billetera así de doscientos, que tal, le da un montón. Y yo sin plata, pues, si yo soy la esposa, tengo de hecho el cincuenta por ciento de lo que él tiene, porque nos casamos por, pues, bienes mancomunados. Entonces, en la noche, yo espero que él se duerma. Es más, hasta le digo, mira, mi amor, tómate otro traguito, tómate otro traguito. O sea, yo lo que quiero es que él duerma profundo. Veo que ya se durmió dos de la mañana, me levanto despacito, voy a la billetera y saco un puño de billetes. Los guardo. Y me voy a dormir feliz porque, pues, para mañana yo ya tengo mi dinerito. Resulta que en la mañana siguiente, mi esposo, pues, que él tiene muy, muy buen control de sus finanzas, ve que le faltan un poco de billetes, de doscientos que sales. Que hacen dos mil que sales. ¿Cometí yo algún delito como esposa de él? Sí, no, por favor, dígamelo usted en el correo electrónico. Porque mi esposo me fue a poner una denuncia. Entonces, cuando yo ya me vi así muy asustada, no le digo a él que sí agarre la plata, pero si voy con usted como mi abogado, como mi abogada, y le digo, fíjese, a usted se le voy a contar la verdad, porque, pues, debe mantener el secreto profesional. Sí, yo le agarre el dinero a mi esposo. Sí, yo, a propósito, pues, le di tres traguitos así bien cargados. Y, pues, ni modo, él trabajaba bastante, venía muy cansado y se durmió profundo. Pero, pues, yo no lo quería matar. No se murió, no, 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 ni nada de eso. Diría el meme, va, no me morí ni nada, pero aquí no hay cosas que pasan. Pero él me fue a presentar una denuncia. ¿Qué cree usted que va a pasar? Dígame, por favor, yo quiero tener esa tranquilidad. Y si tanta es la cosa, pues, le reembolso la plata. Porque no me la gasté. Bueno, me gasté la mitad, pero puedo conseguir la otra mitad. ¿Qué delito cree usted que cometí? O no cometí ningún delito. O sea, tomando en cuenta que nos gastábamos mitad él, mitad yo. Pero trabajábamos, o sea, y el dinero era de él. Y entonces, ¿qué pasa conmigo? Yo le había pedido y él no me dio, no me quiso dar. Me dijo que me esperaron. ¿Cometí algún delito o no? Hay una persona aquí que me aparece los sábados y me aparece también aquí el miércoles. Ah, me están pidiendo que 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 puedo compartir procesos donde se diligencia en medios de pruebas de escuchas telefónicas. La verdad, sí tengo, pero la verdad que son casos bajo reserva. Y aún, ya cuando finalizan, ay, pues déjenme ver qué puedo hacer. ¿Cómo se llaman estas cosas? Alguien me está diciendo aquí la mayoría de delincuentes tienen conocimiento de estos métodos especiales de investigación. Ahora se comunican por WhatsApp u otras aplicaciones. Esta es la palabra. Entonces me pregunta, ¿puede el MP rastrear estas comunicaciones? ¿Puedo hacer? ¿Puedo hacer? Diría el meme. Sí. Sí, pues. Hay dos aplicaciones únicamente que no pueden ser rastreadas. Ah, actualmente. Vean que la tecnología va avanzando. Y así como hoy este teléfono que puede ser lo más este, en el caso de que este podemos ver un teléfono, hoy por hoy es el más avanzado, mañana ya sale otro y este ya no. Entonces igual es la tecnología, igual el Ministerio Público se va actualizando. Entonces hoy por hoy hay dos aplicaciones, dos nada más, que no pueden ser descifradas, por así decirlo. Dos aplicaciones. Pero bueno. Entonces, ¿qué me responden ustedes a este ejemplo que les puse donde yo, sin autorización de mi esposo, tomé dos mil quetzales de su billetera cuando él estaba dormido? Dormí. Muchas gracias. Le gusta mucho mi clase, dice, por eso la recibe todos los días que fue. No, trabajaba. Bueno. ¿Pero qué delito cometí o no cometí delito? Vean que mi esposo me fue a denunciar. ¿Por qué? ¿Por qué les pregunto yo esto? Pues licenciado, fíjense que yo voy a averiguar al Ministerio Público y si ahí está la denuncia. Licenciado, no me quiero ir presa por dos mil quetzales. ¿Qué voy a hacer? Dígame usted, ¿qué hago? No se preocupe. Pero ¿cómo no va a preocupar? Pues yo me voy a encargar de que archiven su proceso. Pero yo no tengo dinero para pagar, licenciado, para así, para así, usted ya sabe cómo, yo solo tengo lo de sus honorarios. No, no, no se preocupe, sin eso, no tiene que pagar usted mayor cosa, más que mi sonorario. ¿Cómo aplicamos el artículo 310 y cómo aplicamos el 327 del Código Procesal Penal? Bueno, el artículo 310 nos refiere la desestimación y el artículo 320 el archivo. Vamos a ver, ¿qué diferencia hay entre uno y otro? Artículo 310 del Código Procesal Penal. Vamos a ver, vamos a darle una lejita rápido. 310. Vamos a ver, desestimación. Cuando el hecho de la denuncia, querella, prevención policial, no sea constitutivo de delito o no se pueda proceder, el fiscal desestimará entre los 20 días siguientes de presentar a la misma, comunicando la decisión a la persona denunciante o a la víctima o agraviada. Ahora, resulta que lo puede desestimar. ¿Por qué? ¿Por qué no hay delito o no se puede proceder? Ah, va. ¿Y en qué casos no hay delito? ¿O en qué casos no se puede proceder? ¿Aplica el ejemplo que hoy le puse el dinero que yo tomé de mi esposo? ¿Sí o no? Hay denuncia. O sea, ya una denuncia. ¿Has hecho andar ese proceso del sector justicia? Recordemos la clasificación de la acción penal. ¿Es delito de acción pública si en el caso de que sea delito? ¿O si es delito pero no va a proceder por tal cosa? ¿O no es delito? Y entonces vamos al artículo 310. ¿Ya vio usted en eso de la clasificación de la acción penal el 24, 24 ter, 24 cuater, 24 bis? ¿Qué edito? ¿Cree usted que me va a imputar? ¿O me va a atribuir mi esposo? Bueno. En lo que usted piensa hablemos del artículo 327. Siempre nos está hablando de una forma de ponerle fin a la investigación. El Ministerio Público tiene que cerrar los casos porque de lo contrario se va a llenar cualquier edificio de papeles. Tiene que darle salida. Tiene que desfogar un poco el trabajo que ellos tienen. Artículo 327. Archivo. Cuando no se haya individualizado al imputado o cuando se haya declarado su rebeldía el Ministerio Público dispondrá por escrito el archivo de las actuaciones. Va. Se va a archivar. Desestimación y archivos son dos figuras totalmente diferentes. Se desestima cuando no exista delito hecho punible que perseguir o no se pueda proceder. Alguien me menciona aquí el principio de legalidad. No hay pena sin ley. Entonces ahí procede la desestimación. Pero, ¿por qué? ¿Por qué no hay pena? ¿No hay ley? O sea, mi acción, mi actuar no es constitutivo de delito o sí. O sí es delito pero no le va a proceder por tal cosa. Ah, va. O sea, ¿cree usted cómo me va a justificar? Ay, no, hombre, pobre la licenciada. Mire, ahí toda la vida pasando penas. Ya era momento que ella se parara, que ella se impusiera y que pues sacara ese dinero porque toda la vida anda tronada de plata. ¿Así me va a justificar ante el juez? No. Entonces, ¿qué va a decir usted, licenciada? Disculpe, sí, usted sí hurtó, si usted robó, si usted cometió el delito de apropiación y retención indebida, pero aquí está la solución. Yo ya le di a usted tres posibles delitos. ¿Cree que sí cometió alguno de esos delitos? Hurto, hurto agravado, robo, robo agravado, apropiación y retención indebida, estafa, tal vez, no sé, casos especiales de estafa. ¿Qué se le ocurre? Tomé algo de ajena pertenencia, me desplacé con el bien, porque el dinero es considerado un bien, bien mueble. de mi esposo, sí, pero era de ajena pertenencia. ¿O tengo todo el derecho de hacerlo? No lo veamos desde la perspectiva moral ni religiosa, sino jurídica. Entonces, ¿qué aplica ahí? ¿Van a pedir una orden de aprehensión, artículo 257, artículo 320, el autoprocesamiento, porque yo agarre 2.000 quetzales? ¿O qué? 3.10, porque no hay delito o no se puede proceder o 3.27, porque no se puede individualizar a la responsable, cosa que no va a aplicar en el 327, porque pues mi esposo ya hasta dio fotocopia de mi DPI, entonces estoy totalmente individualizada. ¿Alguien dice aquí la mujer tiene derecho a los ingresos del marido? Sí, pero si él no me los quiere dar, con eso me va a ir a justificar. ¿No cometí ningún delito? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿O cometí algún delito? Vamos, sigamos. Ustedes tienen que averiguar si sí o si no. En el caso de que exista una o varias personas detenidas y les fue dictado auto de procesamiento. Auto de procesamiento concedida la medida sustitutiva o no, se fijará el plazo de duración del procedimiento preparatorio. Ah, ya vamos aterrizando a qué forma de cerrar un caso cuando hay una persona detenida, porque ya vimos que cuando no hay persona detenida, vamos a aplicar para poder cerrar este proceso, esta investigación, este expediente, el artículo 310 o el 327 del Código Proceso del Penal, dependiendo de las circunstancias. Pero aquí, si hay persona detenida, entonces, pues le van a fijar un plazo para que investigue el plazo que va a durar el procedimiento preparatorio. Eso lo encontramos en el artículo 323 del Código Procesal Penal. El procedimiento preparatorio deberá concluir lo antes posible, procediéndose con la celeridad que el caso amerita y deberá practicarse dentro de un plazo de tres meses. Dentro de un plazo de tres meses, no dice deberá practicarse en el plazo de tres meses. No, o sea, que da ese chance de que pueda que sea más de uno o dos meses, pero nunca superior a tres meses. ¿Qué ocurre? Si vencido el plazo otorgado por el juez contralor de la investigación y el ministerio público no presenta acto conclusivo. Veamos este caso específico que les mencioné. Es el caso que he estado usando en mis clases no porque yo quiera hacer leña del árbol caído, por así decirlo, no, sino porque las incidencias que se están dando dentro del proceso se ajustan a nuestras constancias estudiantiles, a nuestro programa de estudios, de verdades, nos cae como anillo al dedo para analizarlo. ¿Cree usted vamos a la pregunta del inicio que el ministerio público va a tener tiempo para investigar todo ese monstruo de cuatro delitos? Póngámosle que le han dado tres meses porque ahí sí ya me perdí yo, no sé cuánto tiempo le dieron para la investigación. Tres meses. ¿Qué pasa si durante estos tres meses el ministerio público no presenta su acto conclusivo? ¿Por qué? Pues me atrasé, no me viene tal informe, no me viene tal oficio y necesito incorporarlos para decirle al juez que sí, que ahí está mi investigación completa. ¿Qué pasa si no lo hace? Bueno, ocurre. En algún momento el ministerio público pues también se llena de trabajo y lo pueden no porque no quiera, sino porque no puede. Le faltan algunos medios de investigación. Bueno, entonces damos chance a esto, damos paso a esto. Se aplica el artículo 324 bis del Código Procesal Penal. Alguien viene, siempre, esta persona, Elías, me dice, en el caso de hurto, o sea, él cree que yo cometí el delito de hurto, podría llevarse como delitos menos graves. O sea, que usted va a dejar que me condene, va. Pues mi marido, ¿cómo va a dejarlo? Que su pase, licenciado, por favor, no. Pues sí, cometió un delito, eso sí. Tampoco me va a felicitar ni me va a dar una medalla de honor al mérito, va, porque pues mi marido, muy bienes mancomunados, muy mitad y mitad, pues entonces, pero, tiene derecho sobre los ingresos del hombre, pero va con un juez y que lo declare. No lo va a hacer usted solo así. Va a dejar que me condenen, licenciado. Va a llevar a un delito menos grave. ¿Alguna otra sugerencia? Ya hay aún aquí, curto. Pues yo pienso que sí, porque tomé algo, algo de aquel pertenencia. Les invito a que lean el artículo 280 del código penal. ¿Ya lo vico? Tiene razón, Elías. Sí cometí el delito de hurto, pero, aunque me haya denunciado mi esposo, aunque me haya llamado al Ministerio Público porque se le fue por alto, usted va a ser mi abogado y va a decir, vamos, hombre, no tenga miedo, no le va a pasar nada. Se va aquí con el abogado, mejor abogado penalista agresado de la Universidad Rural de Guatemala. Véngase conmigo. Y ni le voy a cobrar caro, porque le tengo a precio. Véngase conmigo. Y una vez llegada la audiencia, usted le dice al Ministerio Público, disculpe, auxiliar fiscal, pero fíjese que en este caso yo solicito de que se desestime el presente expediente con fundamento en el artículo 280 del Código Procesal Penal. Que se desestime. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, sí se cometió un delito de hurto, pero aquí la señora está exenta. ¿Por qué? Porque el artículo 280 establece que están exentos de responsabilidad penal por los hurtos, robos con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones, pero hurto, hurto, o sea, yo tomé sin violencia. Entonces estoy exenta. Y ahí establece quiénes son exentos de la responsabilidad penal, solo de la civil. Ah, usted quiere recuperar sus dos mil pesitos, va, demandenme la vida civil, pues ya nos miramos cómo nos arreglamos. Pero presa, yo no me voy por haber agarrado esos dos mil pesos de mi marido. Dos mil quetzales, perdón, de mi marido. Y eso que él me denunció. Sí, yo lo acepto, pero no me voy presa. Ya mi licenciado me dijo que no me voy presa por eso. hay excepciones. Quienes están exentos. Y ahí le dicen qué casos aplica y por qué aplica. Entonces, ¿hay delitos? Sí, pero se puede proceder. No. ¿Por qué? Porque hay una exención. Entonces aplicamos el 310. Es un caso que le ilustré perfectamente para cerrar esa investigación sin persona detenida. Bueno, sigamos hablando del control judicial. artículo 324. Espero que les haya quedado claro. A los tres meses de dictado de la autodepresión preventiva, si el Ministerio Público no ha planteado solicitud de conclusión del procedimiento preparatorio, es decir, no ha presentado su acto conclusivo, el juez, el juez que debe ir velando por esos plazos, porque se respeten los plazos, bajo su responsabilidad dictará resolución, concediéndole un plazo máximo de tres días para que formule la solicitud que en su concepto corresponda. ¿Qué es esto? El juez va a emplazar al Ministerio Público. Alguien me dice aquí que cometí el delito de apropiación irregular. Me iría más por el hurto, respeto su punto de vista, pero ¿por qué no leemos el artículo 251 del Código Penal? Creo que aplica más, pero bueno, vamos. El juez va a emplazar al Ministerio Público. ¿Qué es eso? Le va a ordenar que en tres días presente su solicitud poniendo fin a la investigación, a esa etapa preparatoria, un emplazamiento. La ley no lo denomina emplazamiento, pero los jueces sí. La elimina el control judicial. Nosotros lo vemos como el control a ese cuidado que va a tener de la investigación que realiza el Ministerio Público, pero es más según el artículo al fin que le va a poner a esta investigación dentro del plazo correspondiente. Entonces, en la doctrina y en la práctica se conoce como emplazamiento. Entonces, por favor, usted a este artículo 324 bis que le denomina control judicial, póngale así con letras bonitas emplazamiento. Vámonos al procedimiento intermedio. Artículo 332 del Código Cursal Penal. Este artículo ya lo hemos venido leyendo desde hace mucho tiempo. Vencido el plazo concedido para la investigación, el fiscal deberá formular la acusación. Ah, vea que dice el artículo, deberá formular acusación. Por excelencia, lo que se busca es de que durante la etapa preparatoria recabe medios de investigación suficientes para poder formular una acusación y pedir la apertura del juicio. También podrá solicitar si procediera el sobreseguimiento una vez que los medios de descargo recabados sean muchos y que pesen más que los de cargo o que no haya encontrado ninguno de cargo, entonces va a sobreseguir, va a pedir el sobreseguimiento a favor de esa persona. Y si al tiempo no le alcanzó y le falta recabar algunos medios de investigación, entonces va a presentar usted la clausura provisional del proceso o bien la vía especial del procedimiento abreviado cuando proceda. Ah, aquí acá vemos a este término, procedimiento abreviado, todavía le dice cuando proceda. ¿Qué es el procedimiento abreviado? Veámoslo aquí. Vencido el plazo de la etapa preparatoria, fue el Ministerio Público solicitar sobreseguimiento de la clausura provisional, lo que ya vimos. Artículo 328 y 331 del Código Procesal Penal. Pero veamos qué es un sobreseguimiento. ¿Cómo definimos el sobreseguimiento? Bueno, aquí les doy la respuesta. ¿Qué es el sobreseguimiento? Es la resolución judicial que en forma de auto puede dictar el juez después de la fase preparatoria, produciendo la terminación del proceso por faltar elementos que permitirían la aplicación de la norma penal al caso? Es decir, no hay elementos que me permitan acusar. De modo que no tiene sentido entrar a la fase de juicio oral. ¿Para qué voy a ir a un juicio? ¿Para qué voy a acusar? Si sé que no, pues, no va a pasar de ahí. Va a cerrar el sobreseguimiento del proceso. Artículo 328 del Código Procesal Penal corresponderá sobreseguer en favor de un imputado y ahí me da los numerales 1, 2 y 3. Ahí me describe los casos. ¿Cuáles son los efectos del sobreseguimiento? El artículo 330 me lo da. El sobreseguimiento firme cierra irrevocablemente el proceso con relación al imputado en cuyo favor se dicta. Se inhibe su nueva persecución penal por el mismo hecho y se hace cesar todas las medidas de coerción motivadas por el mismo. Bueno, ¿qué significa esto firme? ¿Qué es una resolución firme? Bueno, una resolución que después de tres días nadie se opuso a la misma. Todo el mundo la aceptó. Todos los sujetos procesales en ser público, creyente, abogado, defensor. Ninguno se opuso o ninguno se pronunció. Entonces, todos contentos, estás contento, estás contento, estamos contentos, todos y, ah, bueno, pues, firme el sobreseguimiento. ¿Qué significa eso? Que jamás me van a poder procesar nuevamente por esos hechos. Ay, es que se me olvidó ese problema de ustedes. Mío no, ya está el sobreseguimiento. Firme, cerrado irrevocablemente. Aquí aplica entonces el artículo 17 del nombre sin idem, prohibida la doble persecución por los mismos hechos. ¿Qué significa eso? Y una vez cerrado el proceso va a cesar toda medida de coerción. Si estoy sufriendo prisión preventiva y mi inmediata libertad, bueno, o al menos hasta que quede firme, tres días después. Si estoy con prisión preventiva, bueno, mi inmediata libertad. Si estoy con alguna medida sustitutiva en las de 264 del Código Procesal Penal, libre de esas medidas. Ya no tengo que firmar, ya se levanta mi arraigo, ya puedo salir. Libre, libre. Bueno. ¿Qué es la clausura provisional? El artículo 331 nos establece que si no correspondiera sobreseguir y los elementos de prueba resultaran insuficientes para requerir la apertura del juicio, se ordenará la clausura del procedimiento. ¿Qué es eso? ¿Clausurar? Bueno, cerrar. Pero no para siempre, sino por un tiempo. Solo en lo que yo termino de investigar, señor juez. Usted me había dicho que yo debía investigar en tres meses, pero esos tres meses no me alcanzaron. Entonces, no puedo tener detenida a la persona o con medidas sustitutivas sujetas a un proceso porque no fue culpa de él. Entonces, yo al Ministerio Público le pido que durante yo investigue él quede libre. Y luego nos vemos aquí en, no sé, seis meses porque yo necesito, señor juez, seis meses más para investigar. Aquí ya no va a haber una persona ligada al proceso, entonces el tiempo de la investigación puede ser más de tres meses. Entonces, el juez va a ordenar la clausura del procedimiento, pero no solo así, va a estar bueno, déle. Tiene que haber un auto fundado, en el que se deberá mencionar concretamente los elementos de prueba que se espera poder incorporar. Ah, va, Ministerio Público, ¿usted por qué quiere clausurar provisionalmente? Es que fíjese que necesito el resultado genético del ADN del INASIF y todos sabemos que INASIF solo para rendir un dictamen de eso se tarda aproximadamente seis meses, honorable juzgador, poco no sea a nivel república y hay muchos, muchos casos donde esta prueba científica es requerida. Ah, bueno, sí, es importante, entonces voy a fundar yo mi resolución y voy a establecer que le doy permiso a usted, le amplío este palazo de la investigación únicamente para que investigue esto que me dijo, solo esto, si usted no me dice más, no puede más, solo eso, porque debo de indicar que es lo que yo espero incorporar cuando se reabra la investigación nuevamente. Mientras eso ocurre, también cesa toda medida de coerción para el imputado a cuyo respecto se ordena la clausura, quedo libre de eso. Orden de acusación, artículo 326. Examinadas las actuaciones, si el juez rechazara el sobreseguimiento o la clausura provisional del procedimiento pedido por el MP, ordenará que se plantee la acusación. En algún momento el juez puede rechazar estas dos solicitudes. No puede ir uno como, profesor, fijo, hoy lo saco porque el MP pidió sobreseguimiento. El MP pidió clausura, usted hoy sale. Pero si el juez no la acepta, si el juez considera que hay suficientes medios de investigación para fundamentar y sustentar una tesis acusatoria, le va a ordenar al MP, encima de que lo va a regañar, le va a decir, me presenta una acusación y esta resolución va a obligar al MP a plantear esa acusación. 332 bis. Acusación. Con la petición de apertura a juicio se formulará la acusación que deberá contener 1, 2, 3, 4, 5. El Ministerio Público remitirá al juez de primera instancia con la acusación las actuaciones y medios de investigación materiales que tengan su poder y que sirvan para convencer al juez de la probabilidad de la participación del imputado en el hecho. Es decir, va a mandar también todos los medios de investigación por si el juez necesita verlos. Problemos de la acusación alternativa en el artículo 333. Se ha preguntado qué es esto de la acusación alternativa si el Ministerio Público para el caso de que en el debate no resultaran demostrados todos o algunos de los hechos que fundan su calificación jurídica principal, es decir, por el que quedó ligado al proceso la persona podrá indicar alternativamente las circunstancias de hecho que permitan encuadrar el comportamiento del imputado en una figura delictiva distinta. Ejemplo. Quedó vinculado por asesinato el autoprocesamiento está por asesinato pero usted calcula que no va a poder demostrar todos esos presupuestos del asesinato sino que sólo va a poder demostrar que le dio muerto a una persona entonces le dice al juez que plantea la acusación y que requiere la apertura de juicio por el delito de asesinato pero que alternativamente presenta acusación por el delito de homicidio. Veamos aquí el ejemplo ya concreto. Esta es la introducción de una acusación en la que estoy diciendo que voy a acusar alternativamente también por ejemplo aquí identifica usted el juzgado su expediente que fiscalía es que comparece a través de la suscrita con el objeto de plantear acusación en contra del procesado plano de tal por el delito de homicidio y alternativamente por el delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta y todo lo demás sigue igual. O sea, no tiene que plantear dos acusaciones diferentes en una misma tiene que ir todo. Debe tomarse nota que en todo momento cuando se plantee una acusación alternativa debe realizarse una relación clara precisa en circunstancia del hecho oponible que se le atribuye su calificación jurídica de ambos delitos. Así, en el caso del ejemplo antes descrito debe describirse una relación por el delito de homicidio del artículo 123 y alternativamente una relación clara, precisa y circunstanciada por el delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta del artículo 124 de ambos del Código Penal. Veamos aquí el ejemplo relación clara precisa y circunstanciada del hecho oponible que se le atribuye su calificación jurídica por el delito de homicidio culano de tal y le hace usted saber todas esas circunstancias de tiempo, modo, lugar, toda su hipótesis criminal plasmada en estas pocas líneas. Entonces le dice al juez que aquí está por el delito porque el autoprocesamiento está por el delito de homicidio. Artículo 123 del Código Penal. Inmediatamente después de esto también le hace saber al juez la relación clara precisa y circunstanciada del hecho oponible pero esta vez por el delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta. Y le tiene que hacer ver las circunstancias de tiempo, modo y lugar por el delito del 124 del Código Penal. Homicidio cometido en estado de emoción violenta. Y ha sido cuenta usted que la misma acusación inmediatamente del tipo por el que quedó sujeto al proceso va la que usted cree que se iba a poder demostrar en el juicio. La alternativa alternatibilidad. Bueno, siga. Acusación en la vía de procedimiento abreviado. Artículo 464 admisibilidad si el Ministerio Público estimara suficiente la imposición de una pena no mayor de cinco años de privación de libertad o de una pena no privativa de libertad o de una forma conjunta podrá solicitar que se posea según este título concretando su requerimiento ante el juez de primera instancia en el procedimiento intermedio. Es decir, el acto conclusivo que va a presentar es una acusación en la vía del procedimiento abreviado. ¿Qué es eso? Bueno, sigamos bien. Para ello, el Ministerio Público deberá contar con el acuerdo del imputado y su defensor que se extenderá a la admisión del hecho descrito en la acusación y su participación en él y la aceptación de la vía propuesta. Quiere decir que yo le tengo que decir al Ministerio Público el Ministerio Público está de acuerdo mi defendido y yo de que nos vayamos en la vía del procedimiento abreviado. ¿Él admite el hecho? ¿Me apunta al Ministerio Público? Sí lo admite. Pero la pena por favor que usted pida que no supere los cinco años. No, está bien. ¿Aceptamos? Aceptamos. Va. Ahí va. Trámite posterior. Ya en la audiencia y el juez de primera instancia porque no nos vamos a debate a un tribunal de sentencia el juez oirá al imputado. Le va a preguntar ¿Usted está de acuerdo? ¿Acepta los hechos? ¿Su abogado le orientó bien en esto? Sí. Ah, bueno. ¿Por qué? Porque va a dictar una sentencia siempre en nombre del pueblo de la República de Guatemala en la que podrá absolver o condenar pero la condena nunca podrá superar la pena requerida por el Ministerio Público. Lo dice el artículo 465. Veamos aquí un ejemplo de una acusación presentada en la vía de procedimiento abreviado. La letra es pequeña porque si no, no me cabía pero es solo para que usted se pueda ilustrar. ve que es igual solo que aquí está poniendo al inicio de que va a plantear acusación en la vía de procedimiento abreviado. Aquí no va a pedir la apertura a juicio porque el debate se va a hacer aquí. No se va a ir a juicio. Se va a dilucidar aquí en esta instancia. De aquí plantea acusación en la vía de procedimiento abreviado. Todo lo demás sigue igual que una acusación normal hasta que llegamos a las peticiones. En las peticiones aquí ve usted literal A, B, C y D hubo un error hay dos D. En la segunda D ya le pide usted al juez que se admita la acusación planteada en la vía de procedimiento abreviado en contra del imputado fulano de tal procesado por el delito de encubrimiento propio y que al resolver el juzgador dicte sentencia de carácter condenatorio en contra del relacionado procesado por el delito de encubrimiento propio. Y por tal infracción a la ley penal se le imponga la pena de presión de tres años. Aquí cambia en las peticiones usted le pide al juez Ministerio Público le pide al juez cuánto quiere que le impongan de pena tres años pero el juez no va a decir ay no muy poquito yo le voy a poner cuatro porque igual no supera los cinco no el juez no puede imponer más de lo que el MPI pidió aquí pidió tres tres le tiene que poner el juez hablemos del procedimiento intermedio ¿qué pasa con el procedimiento intermedio? Vencido el plazo para la investigación el Ministerio Público también puede solicitar la aplicación de alguna medida desjudicializadora no necesariamente tenemos que irnos a debate no necesariamente tiene que ser un procedimiento abreviado si lo permite el tipo penal podemos aplicar un criterio de oportunidad en el artículo de veinticinco y veinticinco bis y veinticinco quinquies nos dicen los presupuestos cuando se aplica un criterio de oportunidad ¿a quiénes se les puede aplicar un criterio de oportunidad? ¿cuáles son los requisitos? ¿cuál es la condición en el veinticinco quinquies? pero si no aplica nuestro defendido a un criterio de oportunidad tenemos otra salida también puede pedir una suspensión condicional de la persecución penal artículo veintisiete del código procesal penal ¿qué diferencia hay en criterio de oportunidad y suspensión condicional de la persecución penal? criterio de oportunidad va a estar sujeto a prueba un año en la suspensión condicional de la persecución penal va a estar sujeto a prueba no más de tres años porque cinco el plazo en el que va a estar sujeto a prueba es lo que cambia pero ambos tienen el beneficio no manchan antecedentes penales no aplican todos los delitos o sea ahí en cada uno de esos artículos les dice cuáles son los que sí pueden gozar de esta medida en el caso de que el juez que controla la investigación haya resuelto la apertura a juicio debe realizarse el ofrecimiento de prueba ya hemos visto el artículo trescientos cuarenta y tres del código procesal penal al tercer día de declarar la apertura se llevará a cabo la audiencia de ofrecimiento de prueba ante el juez de primera instancia que controla la investigación para el efecto se le considera la palabra la parte acusadora para que proponga sus medios de prueba primero se le da la palabra a quien acusa mi inserio público en el último párrafo del trescientos cuarenta y tres del código procesal penal de igual forma se procederá para el ofrecimiento de prueba de los otros sujetos procesales el juez resolverá inmediatamente y admitirá la prueba pertinente y rechazará la que fuere abundante innecesaria impertinente o ilegal aquí viene la chispa del abogado penalista ¿por qué? porque ese día dentro del tercer al tercer día de haber sido declarada la apertura a juicio ese mismo día le van a dar a usted el listado de esos medios de investigación que está proponiendo si usted es defensor el MP le va a dar copia de sus medios de prueba y usted tiene que leerlos y ver cuál es pertinente o cuál es abundante cuál es innecesario impertinente o ilegal y debe objetarlos ¿en qué consiste la objeción? que le va a decir al juez por qué es innecesario porque está abundante o impertinente o ilegal y por eso debe quedar fuera pues es en el rato usted es ahí en el momento nadie que ah voy a analizar no a veces en la audiencia el juez dice intercámbiense listados ya está ese momento uno dice así rápido ah este sí este no este sí este no y este no ¿por qué? porque no solo tiene que decirle usted objeto el numeral 5 porque lo objeto y que si el juez no acepta la objeción tiene que plantar una reposición un recurso de reposición para que el juez reconsidere lo que resolvió y si no le acepta la reposición debe dejar asentada su formal protesta para dar paso a una apelación especial al futuro es lo importante y todo lo que se juega en este segundo párrafo del 343 del código procesal penal una vez que ha pasado el ofrecimiento de prueba ya le damos cabida al 344 el artículo 344 que es la citación a juicio al dictar el auto que admita o rechace la prueba previa a coordinación con el tribunal de sentencia el juez señalará día y hora de inicio de la audiencia de juicio misma que debe realizarse en un plazo no menor de 10 ni mayor de 15 días es una ley vigente no positiva porque no no se le puede dar cumplimiento este plazo si no se respeta nadie va a debate en ese plazo hay muchos debates a partir de este momento los acusados dejan de quedar a disposición del juez del juzgado e inmediatamente quedan a disposición del tribunal que conocerá el juicio esto está en el artículo 345 qué significa eso que cualquier petición que yo deba formular a favor de mis defendidos ya no voy a ir al juzgado a primera instancia él ya deja de conocer yo ya habría prueba ahí miren ustedes cómo se arreglan en el tribunal de sentencia cualquier petición deberá ser formulada en el tribunal de sentencia pero qué pasa si llegado el debate mis testigos o peritos no llegan alguien me lo preguntó y aquí aprovecho para hacer esta explicación entonces damos paso a la aplicación del artículo 217 y 379 del código progresal penal la conducción de los testigos y peritos no quiere llegar por qué ay no para qué si yo ya dije todo hombre lo he dicho tres veces sí pero no lo ha dicho el tribunal de sentencia así que haciendo uso de la fuerza pública o sea casi como que fuera una orden de aprehensión que es una conducción sí o sí me tienen que llevar ante el tribunal de sentencia no que no me puede llevar ahí cargadita chineadita me suben a la patrulla y yo empiezo a pegar a los policías hasta me pueden esposar y me llevan ¿por qué? porque ellos deben presentarme esa es una conducción de testigos y peritos el artículo 217 y 379 del código progresal penal se lo detallan de una manera muy minuciosa bueno ha finalizado nuestra clase muchas gracias por su atención por el esfuerzo puesto en cada una de las clases porque recibir clases hasta ahora ya es cansado pero valdrá la pena créanme va a valer la pena así que les deseo feliz noche y mañana pues un excelente día cada uno de ustedes espero verlos la próxima semana descansen hasta luego gracias